El proyecto para el municipio de Linares, un proyecto que ya cuando me incorporé como delegado en la primera reunión de trabajo, era uno de los que el alcalde me trasladó como un proyecto que había que ejecutar de forma inmediata y trabajar para supuestamente funcionamiento de acuerdo a la apuesta que desde el Ayuntamiento se estaba haciendo por la movilidad sostenible y por su incorporación al Plan Andaluz de la Bicicleta. Este proyecto es un proyecto que en su día se iba a iniciar a través del Plan Andaluz de la Bicicleta en el Ayuntamiento de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén rechazó de plano esta inversión por parte de la Junta en donde no invertía un solo euro y evidentemente donde no nos quieren nosotros no podemos ejecutar obras. De forma que empezamos trabajando en los ayuntamientos, en Úbeda Baeza, que como bien sabéis culminó el proyecto de lo que es ejecución del nuevo carril bici que conecta a las dos ciudades patrimonio de la humanidad ahora unos cuatro meses y se trabajó en la redacción del proyecto en la ciudad de Linares. Evidentemente es un proyecto que viene a sumar aún más a la idea que tiene ya el Ayuntamiento y que más tarde trasladará el alcalde sobre la apuesta, como he dicho, sobre carriles bici. Es un proyecto que será de torno a unos 500 metros, que viene a conectar, que ya en su día se hizo a través del programa Ciudad 21 de la Consejería de Medio Ambiente junto con el Ayuntamiento, medio kilómetro más y que de alguna forma viene a reforzar un nuevo uso y un nuevo servicio a los ciudadanos de Linares. Un proyecto que gira en torno a los 500 y algo mil euros, 600 mil euros y que más allá del coste económico lo que simple y llanamente estamos haciendo es invertir en un municipio, en una ciudad donde nos dejan. Y aquí es donde yo quiero apostillar, la contraposición de ver que en una ciudad como Jaén en donde simple y llanamente se nos niega el pan y la sal, tenemos un municipio de Linares en donde podemos trabajar tranquilamente y podemos invertir para beneficiar a los ciudadanos. Creo que eso es importante, poner el negro sobre el blanco. En cualquier caso, bueno, estamos ya trabajando en la transferencia de fondos, estos son fondos FEDER, al proyecto que hoy estamos presentando y que en breve se licitará. Es un proyecto que durará en torno a cuatro meses, queremos utilizar el verano para ejecutarlo y que no vaya a final de año porque además son fondos europeos y por tanto tiene que estar culminado antes de final de año. Y así me he comprometido yo en la consejería, pues será una realidad y podrán disfrutarlo los vecinos de Linares. Positivo porque es una petición que además ha sido respondida de inmediato, bueno, una petición ya lejana pero que es ahora cuando ha sido respondida y en este caso por la delegación provincial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y que además viene a culminar un proyecto que se inició en Los Jarales con la transformación de la entrada a Linares por Los Jarales y en cuanto a carril bici, un proyecto que lleva un eje desde poniente, desde el oeste hasta el saliente, hasta la zona este, un poquito más arriba que es la zona de la ermita. Todo esto formará parte de un carril que tendrá aproximadamente cerca de los cuatro kilómetros y ese es el proyecto que queremos, ya tenemos varias fases intermedias realizadas pero nos falta culminar y con esto conectamos Los Jarales con lo que es el Parque de Cantarrana y por tanto desde ahí arrancará en lo que es la ya parte, en realidad, la avenida del Pisar. Y todo eso continuará lógicamente por los eriazos, llevará bien por el interior del Parque Ferial o bien por la zona de los eriazos hasta la misma ermita. Y eso es un eje importante porque la entrada a Linares se inicia, ya digo, desde la entrada por Bailen en Los Jarales y que luego, por supuesto, también en su vertiente sur hacia el este también, por la zona del cinturón sur, por donde discurre ya parte también de un carril bici. O sea, vamos a completar las primeras grandes arterias de Linares y luego pues ramificaremos y conectaremos formando parte de un proyecto ya, una planificación específica. Así es que agradezco la pronta respuesta y además, como tiene un plazo determinado, va a ser algo que van a ver nuestros ojos, afortunadamente, muy pronto.